Eres para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Pues su corazón tan grande como el mismo sol Y que un día le diera brillo a mi existir Y tuve que partir de esperar y se hacía caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te soy Queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Es de gente que viene y se va Entonces ya se sienta Morenita cuánto añoro estar contigo Si tienes tu soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió El destino del torso me arrancó Y así le canta y se la música no te llaman Y tuve que partir de esperar y se hacía caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te soy Queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Gente, gente que viene y se va Entonces ya se siente mal Morenita cuánto añoro estar contigo Si tienes tu soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió El destino de tu brazo me arrancó Y cómo vio a las morenitas mi compa cabrito Qué chulada mi compa cabrón Saludita